Un buen amor a quien busqué y encontré buscando noche y día, a quien llenó mi corazón de felicidad cuando la encontré. A esos días, ya estás lejos, no volverás, lejos de aquí. Yo olvidaré. ¡Levántatelo y surge con más fuerza! ¡Baila que baila el camor! ¡Baila que baila! ¡Baila que baila! ¡Baila que goza! ¡Siente que siente! ¡Más fuerza que nunca! ¡Fuerza! ¡Baila que baila el camor! ¡Arriba! 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 ¡Baila que baila el camor! ¡Arriba! 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 ¡Ar ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Santa! ¡Todo lo que va a entrar en la nueva fuerza! ¡Toda mi vida! ¡Fuiste en su cuello de amor, tanto soñado! ¡Al encontrarme en su la luz! ¡En todo mi alma! ¡Quiero un lugar! ¡Quiero un lugar! ¡Santa conmigo! ¡Quiero cantar! ¡Quiero bailar! ¡Santa conmigo! ¡Ya, ya, ya! ¡Santa conmigo! ¡Ya, ya, ya! ¡Santa conmigo! ¡Fuiste! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Soy caporal! ¡Y lo voy a demostrar! ¡Así, vamos todos! ¡Ahora sí! ¡Fuerza y toca ver la baila! ¡Fuerza! ¡Con la nueva fuerza! ¡Vamos a bailar así! ¡Al vaquita! ¡Que siempre estemos juntos! ¡Fuerza! 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 Esta mesa es cumplida, y los sueños dorados, esta es la que ha mirado, al Pachitaí, al Pachitaí, porque aquí en la sierra, los amores son buenos, ya sé lo que Dios manda, al Pachitaí, al Pachitaí. Prométeme, que mía serás, al Pachitaí, al Pachitaí, al Pachitaí, prométeme, que mía serás, al Pachitaí, al Pachitaí. Y que se escuchen fuerte, ellos son la nueva, nueva fuerza.